Esa noche, escuchamos la chica cumbia Que suene la chica cumbia La que se apoya Hasta Windesota Un éxito César Juárez, ahora Vamos a unir a la cumbia, gracias Vamos a bailar Bailamos Bailamos La chica cumbia Hasta Minneapolis, Minnesota Gracias Aparte de hermosa Una voz muy sensual A la bombosa Alejandra Nava La hermosa Chica cumbia La voz más sensual de la cumbia La cumbia La cumbia La cumbia A la canción Fabé Cartagena va A la sangre solidera El Spooky El Spooky Los Traviesos Cumbia Cartagena Los Traviesos La historia La colonia de Cuba La colonia de Cuba Baila Que siente el sabor Para Juanito Lai Bailamos Oye que hay sabor Así que ahora por ahí Juanito Lai Échale a la cumbia La cumbia Carta Mi viceguerrero Baila Mi rey Echale mi carnet azul Mi gente emociona La chica cumbia Ahora Juanito Lai El de Pascachón Gracias Lanja TV El famoso Títeres La cabra chambera A la esfiriaca Ya está bailando Todo mi amor Todo chiquitito Mujeres Sánchez Antes me hablabas Cerremos mi rey Todo chiquitito Yo te sigo Tú me sigues Oye que chaval Oye lo bonito La chica cumbia Escúchala Mi amiguita Hasta Minneapolis Minnesota Hasta la calle Hasta la calle Con loquita la venga Ahora Tony Martínez La cabra chambera Dale un hijo Tiene Pascachón Ya se enamoró Sonido Quiz Oye Crisos Hasta la calle A Samuel Kimball A Tampa Guerrero A la Lady Soli Con la nueva era A la hermosa Erika Hoy super device Con la sandalita la bella Nueva etapa de como for El carral Godínez Con la maldita Fue Todos los abuelos Al Buche Ahora El kilo Todos los abuelos Ya nos vamos Uno, dos y tres Llegamos otra vez Otra La coluna Cuba El sol El chique El chamacón Todos los abiesos Ahora Cosa y cosa El condado El condado El sonidero Presente Algo en baila Sonando Es el evento Codínez Para Bobbie Sanz Misterioso Elizabeth Vamos a Charlie Ruiz El evento Vento Codínez Ahora Hemos llegado Vengo para Vento Codínez Hoy presente Gracias La cumbia Escúchale mi Darwin Los suelen los cumbiazos La cumbia Oye que hay esa voz Oye el abuelito Sonido La cumbia Oye que hay esa voz La cumbia La darwin perea Ya nos vamos Viene sonido Nueva Rumba Por cables y fresas Para el Jarnal Jai El Chucky Organización Natosos Vista Paluca Estado de México Gracias Oye que hay esa voz Es el Johnny Voy, voy, voy Para el Cuba Esteles Es el Nacho Y ese Beto Es el Beto Rojas Chiquita Baby Y para ese Mío Cumpleaños Soy Johnny Johnny Boy Boy Y el carnal Gracias A los pichones De Guerrero Gracias Oye que hay esa voz A la Celechi Bonet A la Ciri A la Ciri Un sonido quiz Un sonido quiz Un sonido Gracias Un sonido quiz Un sonido quiz Con apoyo siempre Una amistad chingona Claro que sí Algodines Y su amorcito Una toluquita La Bella Cartagena Baila Mi rey Oye que hay esa voz A los changuitos A los changuitos El Twinkie Los maníscotos En la cumbia Cartagena Oye que hay esa voz Oye lo bonito La hermosa Peñita Y sonido si ven Puros famosos Todo mi amor La chinita Fish for con Eric con la Ashley Todo mamacita Todo conmigo Todo mi amor Oye que hay esa voz Bonito like Échale Lancia TV Marcos en vivo Sonidioto Nueva York Barrio Sonido TV El Ingueto Vásquez Abraba de bonito Juanito like A Lady Sony Eddie Hernández Eddie Hernández Nueva Era Adel Travieso Los changuitos Oye que hay esa voz Chile frito El que nunca Fale los bailes El Chile Mi rimo y sabor El Chile los bailes Te emociona Al buen bailador Cumbia 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 La hermosa Cumbia 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 con sabor Mi gente Los magníficos En la cumbia Que sienten sabor Juanito like Juanito like La champa manía Desde la urbe De hierro New York Oye que hay esa voz Que bonito Que bonito Ya nos vamos Viene sonido Nueva Rumba Hasta ahí nada más Queremos saludar al especial Gracias Andes a seguirnos Queremos pues Vamos a saludar al especial Nada más y nada menos hoy Vamos a saludar al especial